Tengo la obligación de informar, porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos, y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstaculos. Y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia. No es posible, no tiene justificación alguna, el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos. Y de 19 mil pesos que se le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro. Se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse. Porque estos golpes llevan también ese propósito. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia. No engancharse, caer en la provocación. Aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. O ustedes creen, consejeros del INE, o los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Son demócratas? Yo digo, no. Al contrario, cospidan contra la democracia.